Hola amigos, hoy presentando algo diferente, algo que nos tiene acostumbrado el outdoor, que es necesario para nuestras salidas de pesca, de camping, para las vacaciones que ya están viniendo. Son unas pastillas potabilizadoras. Realmente es poco conocido en el mercado, por eso nuestra idea es que la gente pueda conocer todo lo que es posible hacer con estas pequeñas pastillitas. La marca Espián ya la pueden ubicar en todas las casas de camping del país, las casas de pesca, muchos de ellos ya la tienen, y la idea es colocar una pastillita de estas en un litro de agua. Es decir, toman un litro de agua de un río, de donde estén, en el aire libre, donde se están pescando, toman el agua de ahí, la dejan estacionar, le ponen una pastillita de esta pastilla potabilizadora, y como lo dice acá, en 30 minutos ya el agua está lista para poder tomar, y no tiene ningún tipo de problema. Es decir, mata todos los gérmenes que tenga el agua. Realmente nos saca de un montón de apuros, porque evidentemente en el medio de la nada, a veces es muy difícil tener un poco de agua. Con este tipo de pastillas es totalmente tomable el agua y realmente podemos salir de una situación de emergencia inclusive. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, esta fábrica se está exportando a distintos países del mundo con campañas de UNICEF. Eso hace que respalde la marca, de la cual Bowie es distribuidor para todo el país, donde estamos entregando un producto que es confiable para la vida humana. Después tiene otras cositas, como por ejemplo agregándole dos pastillas en un litro de agua, puede directamente ya sumergir los productos y pueden comer los productos hervidos con el mismo agua. Así que realmente a veces uno no sabe porque no tiene agua, no quiere gastar tanto en agua mineral, porque tiene un cierto costo. Esto en proporción es mucho más económico y realmente puede ser utilizado para hervir productos para comer. También puede ser como para la leche en polvo de los chicos. Es decir, desde el punto de vista que se está haciendo esto, quiere decir que es un producto muy confiable. Así que les recomiendo pastillas potabilizadoras Piam. Ya las pueden conseguir en su casa de pesca o su casa de camping de confianza en todo el país.